Yo no hago coro con ninguno y me paso por el bicho El número uno duérfete que te pillamos el Denny En pleno desayuno yo entro con la forfait La tumbocao del panque Lo proximo que vas a ver son dos peines pegados con te y brrr Así que suena el drag y dragón Yo tú lo pienso bien a dónde esconder el galleguado Yo tú lo pienso bien antes de flotear en el ferro Porque estos mis perros van a vaciar de todos los hierros Haga power, nigga Millonario desde los duestis Vacíamos los hackers por semi hasta que quede gente Y te quitamos el EP, los roles y las cubanas Le damos el dueño a tu canto y montamos queos con mañana Desde la H223 y una fly Más palos que el ejército de Rusia, tú bravo high No es lo mismo ver el fuego que estar en el calentón Y mi autosombre puede derrotar de piezas al castellón Susano no va a defenderte aunque pidas ayuda a mí el poco Hoy 2007 dando las ayudas a alguien que me frene Antes que lo queme Ellos saben que yo me pastillo y no son panador PM Me he ahorrado el mal camilla No ocupo cuando se pastilla Los vi aplanaron del día que el túnel viní